el monstruo este coge 10 kilos pero fijaos las coge y aquí es cuando te miras y dices muy petado vale va a ser interesante el vídeo porque es grocery shopping va a enseñarnos cuál es su compra y luego el entrenamiento vamos a ver qué muestran bueno ahí tenemos rey de él está cayendo no guapísima la que está cayendo pero a ver recordar también que ya en valier va también a la olimpia señores siempre se tiene que pasar un ratito antes por el gimnasio para charlar estar ahí en su onda a ver qué nos cuenta ahí tenemos primer ejercicio ostras ese 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 agarre es curioso es similar a la cuerda bueno la cuerda o las anillas de toda la vida pero no está nada mal porque al final tiras completamente desde aquí vale desde el lateral de la mano esto es buen agarre me gusta me gusta si alguien lo tiene por ahí al final daos cuenta de que esta posición vale cuando tú tiras de aquí digamos que la muñeca no se dobla tanto como a lo mejor desde aquí sabéis usted lo está cogiendo un poquito más de abajo no es que incluso ese agarre te lo puedes colocar por encima de la muñeca y todo y tirar directamente sin sin agarrarlo yo creo ahí está dejándose las pocas reservas que tenga el tríceps de ahí no la verdad que valier juez hace muy bien recorrido no 20 reps y esto ya no es la primera serie 20 reps y siguen todavía haciendo una drop fatigando son altas reps llevar este primer ejercicio esto es una locura 20 de la primera serie 20 de drop ha hecho 40 repeticiones a ver siguiente ejercicio que yo no sé dónde entrena esta gente pero ya para empezar si es el bueno pues el ejercicio del press de tríceps de toda la vida pero es que la mecánica que tiene esta máquina no sé qué es lo que os digo es un empujón un poco más hacia adelante no no tan atrás nosotros podemos llevarnos atrás y empujar hacia hacia la paralela no en vertical pero fijaos no aquí van a meterse kilos vale ya ves que se van a meter kilos tú usted se tiene que atar al asiento o sea usted ha llegado la correa y ha dicho oye que es que si no me voy para arriba como no se traiga la correa se clava en el techo sabéis entonces fíjate 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 nada de locos tío que fuerza macho y además se ve bien ese es que puedes tirar así que es cierto que valier está tirando con todo aquí realmente está tirando del tríceps pero vamos está metiendo todo está metiendo todo lo que puede ya os digo es un empujón más hacia afuera lo que están haciendo si os dais cuenta fijaos es que está muy arriba o sea prácticamente es que parece que la están sacando de pectoral tú ves esta imagen y dices este tío va a hacer pectoral pero esto que es tío esto que es tío enganche de cocodrilo tío esto que es fijaos fijaos la dentada de cocodrilo pasa tío hay que matar un caimán y le ponemos unas anillas para entrenar donde encuentran estas cosas tío la cosa aquí viene más de que tú puedes ajustar vale cuánta de amplitud quieres y luego aparte tiene aquí pues el enganche que hace pues que tú puedas acabar de abrir y cerrar se te da algo de movilidad no es tan estático como si cogiese es una barra si coges una barra es lo que hay no puedes tener esa flexibilidad vale ese movimiento de izquierda derecha que si te va a dar esta anilla y luego aparte pues regulas la amplitud vale como estáis bien como estáis viendo chicos estos entrenamientos de brazo y como veis no hay ningún tipo de super serie ni nada han empezado por tríceps después se moverán a bíceps bueno parece que ese boom va mostrando algo eh altas repeticiones eh como estáis viendo chicos un entrenamiento de altas repeticiones yo para brazo lo recomiendo sinceramente que os vayáis más a altas que realmente a bajas vale a ver yo referente al brazo al tipo de entrenamiento yo considero que el brazo se va a entrenar mucho mejor sobre todo vais a poder yo creo que localizar mejor tanto el bíceps como el tríceps y cogeis un peso ya sabéis que a la hora de elegir el peso es importante que os toméis el tiempo de elegir el que realmente vosotros notéis que va a trabajaros bien de principio a fin la serie ni muy ligero ni muy pesado ocho repeticiones yo creo que sea lo mínimo con lo que yo trabajaría no bajáis de ocho realmente y yo suelo entrenar casi siempre altas repeticiones si me puedo sacar 12-15 a mí personalmente considero que estimulo mejor así los brazos y es lo que llevo haciendo hace tiempo bueno aquí nos empiezan con alterno vale parece que están calentando con el mancuerra se quita la camiseta valier señores ahora sí ahora estamos hablando ya de algo de algo serio olimpia categoría open que esperas que esperas son 60 libras eso unos 30 kilos algo típico poquito de 30 kilos fue de monstruo tío la calidad es muy buena también la que lleva la que lleva valier aunque también recordemos de que claro este tío ha competido hace poco y ha hecho varios shows además entonces tampoco es que vaya a perder aquí el punto están haciendo bajada chicos del tirón esta 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 es clásica chicos se le ha juntado todo se le ha juntado el verse enorme por la bajada pero realmente las pesas chiquititas porque está al final de la bajada es una sensación rara no es una sensación de sabes estoy muy grande ahora mismo me veo me veo muy grande pero pero voy con las peque con la voy con las mancuernas chiquititas entonces no queda no queda tan no vamos a ver no se quita bien fijaos 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 vale las deja va a coger prácticamente 20 libras 10 kilos o sea el monstruo este coge 10 kilos pero fijaos las coge y aquí es cuando te miras y dices voy petao baby baby mancuernas no queda bien es que es que queda de risa tío le quedan las mancuernas tío las manitas de boosted a los lados probablemente ya os digo se está duplicando la capacidad de crear masa muscular no pero aunque creáis que no como que no sirve pero sí o sea que te sujeten hay un poquito los codos para hacer el ejercicio un poquito más estricto queda un poquito sabes porque claro si tu colega está haciendo el ejercicio y aparece suavemente por atrás y le tocas así los codetes no diciendo hazlo estricto pues puede parecer un poco un contacto ahí hay que tener cuidado pero siempre siempre hay que tener la espalda del compa da igual como da igual como quede se acerca por la espalda tranquilo despacito y le dice lo estás haciendo muy bien siga así pues que los brazos de boosted chicos también que se nota se nota lo que viene siendo el entrenamiento con valier no porque al final se le ve agresivo no se ve que este tío entrena y le mete con agresividad con fuerza y boosted está ahí pues un poco siendo castigado ahora boosted que hay más joven vamos que hay más bien vamos vamos 20 señores 10 kilitos para boosted ahí lo tenéis baby dumbbells pero haciendo ojo eh peligrosas pequeñas pero peligrosas como nuestros gansos pequeños pero peligrosos es que hay que hablarle al bíceps chavales es que no lo entendéis hay que hay que hablar crees hijo de la grandísima al final no os cuenta de que realmente el músculo son realmente las las repeticiones cuando ya sabéis ya cuesta estas son las repeticiones buenas al final las primeras pues no sirven de nada sabes entonces aquí lo que ha hecho es básicamente reventarlo la dicho está reventado sí pues parciales vale pues aquí tenemos lo mismo que han hecho para el tríceps pero ahora para para bíceps pero en esta ocasión bastante cerrado vale con las con las manos juntas pegadas vale los que no tengáis esto pues lo hacéis con la cuerda de toda la vida vale y en vez como estáis viendo de hacer la cuerda típica de ponerte a lo mejor muy pegado a la polea muy para atrás abrir los brazos hacia hacia los exteriores junto juntáis vale y duro al branquial que qué opinan de esas variantes pero bien si es que al final es a toda esta gente chicos lo que lo que le eches saben bien y aparte que es lo que lo que hemos mencionado al final se había visto el volumen de entrenamiento que están que están tirando o sea son muchas repeticiones y al final lo que esta gente trata ahora mismo es de ganar la máxima calidad posible entonces yo pienso que es que es la manera que hay que hacer el entrenamiento de todo cuando cuando hablamos de gente pues bueno al nivel que ellos están y con lo que ellos utilizan entonces yo pienso que con altas reps si quieres acabar de sacar ese músculo partido denso y tal ahí lo tenéis este es el tercero que hacen ya os digo que mi estilo de entrenar no es pues eso hacer frecuencia 2 o entrenar dos grupos musculares pero si entreno espalda entreno para reventar la espalda ya sabéis a los cinco o seis días volver a darle y con el resto de grupos musculares un poco más de lo mismo que yo entreno así porque noto que es la manera en la que más fuerte entreno y más me aseguro la recuperación y crecimiento del músculo es que no hay más es que yo es lo que al final creo que mejor me funciona y que digamos es más safe no es más seguro sabes como asegurarte buenos entrenos y buen crecimiento buena recuperación y aparte también creo que si metiese una frecuencia 2 o algo de ese estilo no no llegaría creo que a mover ciertas cargas creo que no terminaría de no terminaría o sea si yo quiero meterme por ejemplo el lunes por la mañana quiero ir esta semana que entra a 45 de mancuerna yo no puedo hacer frecuencia 2 o sea si yo el lunes me pegué 42 con 5 que hago el jueves o el viernes vuelvo a entrenar creéis que voy a tirar los 45 creéis que voy a igualar los 42 con 5 a las repeticiones que hice va a estar complicado puede que llegue con cierta fatiga porque al final sigo entrenando grupos musculares martes miércoles entonces la mejor manera en la que yo me voy a asegurar que va a pillar esos 45 y seguramente meta las mismas repeticiones que el lunes va a ser si lo vuelvo a entrenar el lunes pasado ya toda la semana es mi es mi es mi manera de verlo y entrenar y aparte es que esta gente incluso utilizando química entrenan de esta manera sabéis o sea tenéis que al final también encontrar porque a ver yo aquí no vengo ni con la verdad absoluta ni esto es lo que funciona hace esto porque no es así o sea lo que tenéis que ver es que es a vosotros lo que mejor os va yo lo que he podido comprobar con el paso de todos los años es que si ha habido momentos en los que era un estaba a tope con el gimnasio de quiero ir a entrenar porque es lo que me gustaba sabéis quiero darle al brazo porque me mola entrenar brazo y le metía frecuencia 2 incluso semanas frecuencia 3 pero al final te dabas cuenta que dices joder es que no estoy progresando una mierda y eso sí tenéis que encontrar lo que mejor os vaya pero ya os digo yo hago frecuencia yo hago frecuencia 1 por así decirlo si queréis catalogarlo que tampoco es así del todo vale porque bueno por ejemplo hombro hago frecuencia 2 brazo en esta semana haciendo frecuencia 2 ya os digo de hecho mirar he recibido un comentario pero bueno ya no solamente ese comentario sino que habrá mucha gente que coincida en esto en que él es el descanso realmente vale sabes que realmente no es frecuencia 1 frecuencia 2 es el descanso vale un chaval me ha llegado vale con el vídeo que ya os dije de subir de que mínimo hay que dejar dos días de descanso en semana y es lo que él me ha dicho se han dicho desde que empecé a meter esos dos días de descanso es que entreno mucho más fuerte en la semana tengo mejores entrenos porque al final es eso al final es que te recuperas y creces en esos días de descanso como llegas con ganas es que ya no solamente vayas a entrenar mejor porque el cuerpo está recuperado sino que vas a entrenar con muchas más ganas no es lo mismo llegar fatigado mentalmente y físicamente a un entreno que llegar a tope que haya una sincronía entre tu físico recuperado vale el grupo muscular que vas a entrenar en este caso sería más que tu físico y las ganas por ejemplo como vimos el otro día en el directo la chica esta que es gimnasta que tiene unos brazos unos hombros brutales con 15 años la chica entrenado a los putos días esos esos músculos haciendo lo que hacen y han crecido entonces en qué te basa vale 3 de tríceps 3 de bíceps dice que van a moverse a una posible final super serie eso es también salas ahí ha tenido buen punto el tema también de que muchas veces la gente dice si ha entrenado bíceps o sea entrenado bíceps solamente una vez a la semana no cuando has entrenado espaldas y también las metido bien la espalda el bíceps ha sufrido como un desgraciado sabéis lo que os quiero decir igual que los hombros así yo me meto una sesión brutal de pectoral pillando buenas cargas etcétera metiendo la caña pues hombre pues el frontal se va a llegar ahí también unos cuantos golpes por eso digo muchas veces que un buen entreno un buen entreno potente de brazo y un buen entreno potente de pectoral espalda directamente vais a tocar también el brazo y así con todo para ello tenemos tríces bíceps super serie para acabar también os digo que esto también mucha gente seguramente esté de acuerdo en que estamos al final basándonos siempre en la semana sabéis y al final creo que no hay que basarse en la semana sino basarse en como tú lo tengas estructurado no hay una semana de siete días por así decirlo sino que tienes un mes estructura tengo de la manera y seguramente mucha gente ya os digo que es una cosa que también comenta mucha gente no al final estructurarte la rutina no en base a las semanas sino en algo más más general y también recalcar porque le acaba de decir doria que estamos hablando más a la gente que es natural en sentido alguien que utiliza química pues evidentemente seguramente le vaya bien meter pues una frecuencia 2 pero aún así no lo vemos tanto y luego otra cosa que podríamos debatir realmente es que qué daría más estímulo al músculo si una frecuencia 2 o una frecuencia 1 en la que hayas conseguido mejorar en cargas es decir pues mete una frecuencia 2 y como os he comentado no terminar de pillar las de 45 a las 6 repeticiones que a lo mejor si podrías haber llegado si hubiese metido una frecuencia 1 vale porque como os digo es que al final el problema también es que la gente se cree que entrena bien y ya os digo que no al final si tú entrenas bien un músculo si tú sabes entrenarlo bien esto también es por lo que muchas veces te dicen no a frecuencia 2 porque no sabes entrenar tan bien como para pegarle de una por ejemplo el pectoral y que ya hasta la próxima semana no tengas que volver a darle entonces también son como que son muchos factores realmente fijaos todo lo que hemos mencionado en lo que llevamos en el vídeo vale vamos a ver ahora qué es lo que va a comprar boomsted pero vamos ya lo digo yo pescado verduritas y arroz nada buen coche buen coche boomsted te pega te pega pero el golf el golf gtis de bacalita no sé yo será de valier porque imagináis valier valier bacalilla vale lechuguita lechuguita ya pero sabéis lo que os digo para no entretenerte mucho y queda cortándola ha cogido cuatro porque sabe que va a pasar hambre un poquito de salsa a eso se lo ha encargado ya dos ya que al final le va a llevar de verdad esto es no salsa picante no no la verdad que le meten bastante de salsa no claro es que aquí boomsted está está jodido mírale la cara la cara es de perrillo la cara es de perrillo de yo quiero coger el ketchup pero tengo al lado a mi pareja que bueno que también es mister olympia en su categoría no curney es ese mister olympia de la categoría de bikini no del año pasado creo que del anterior todo es claro cuando te ve que ese ketchup no lo veo tanto de boomsted pues claro tienes que tienes que explicar tienes que dar razones a los cuerdas tú vas a coger de repente dónde vas dónde vas curney ha dejado ha dejado de competir no sabemos por qué creo que problemillas mentales vale dice que ahora pues reduce un poquito lo que me dicen el salmón y la carne y medio un poquito más de dilapia con aceite de oliva que no es tan divertido un poquito están cogiendo todos tíos pero sugar no pero al final te salva la vida te lo vas bebiendo durante el día y por lo menos a ver yo no soy muy pro de estar tomando muchas cosas que tengan lo típico pues edulcorantes etcétera o sea que estén un poquito procesadas a mí no me gusta pero además prácticamente nada o sea soy 0 0 de meter ese tipo de cosas pero bueno cuando estás en preparación pues seguramente puedas recurrir a ello no de alguna manera tampoco abusar no pero sí que en su justa medida además que esta gente pues las últimas semanas ya se quitan de todo absolutamente todo y van ultra limpio bueno buen buen pilete de pescado vamos puedes incluso utilizarlo como arma blanca está cogiendo en plan pues si paga boomsted bueno pues ya lo vieron chicos compra sencillita enséñame qué guardas en el frigorífico tiene 80.000 salsas vale señores aquí hay mucho más que ver round 2